Está soñando, está soñando que me estoy masturbando, pero no O sea que si te masturbas No, yo sería incapaz de eso Hola, yo soy Mosk Y esta vez estamos aquí en un video, pues con mi papá Hola, soy el papá de... De este chamaco La primera pregunta es ¿Fumas, tomas con la verdad, por favor? Yo no fumo, ni tomo Yo mucho menos No, es si fuma, de hecho siempre tienes cigarros Así es, es un buen tabaco después de un buen taco Bueno, la siguiente dice ¿Es un buen hijo o mal hijo? Con la verdad Es un buen hijo porque eres mi hijo, ¿no? No, no, pues no, soy Shiro Eres, eres chingón ¿Su hijo se la pasa encerrado en su cuarto viendo quién sabe qué cosas? La neta sí La tengo que estar sacando, güey, de las orejas Ay, ¿cuál? No me la paso viendo porquería Muy bien, la otra dice ¿Eres gay? No, la neta que no ¿Considera a su hijo raro? No, pues es normal Como todos los chavos de hoy Siempre con la tecnología en la mano Bueno, tengo la tecnología y no la cosa, afortunadamente Bueno Ya le dijiste a tu mamá que eres gay No soy gay, carajo Que no es gay Que no es gay Ni gay Ok, la siguiente ¿Le han regalado cosas a su hijo? Si es así, ¿qué cosas le han regalado? Le regalaron un yate hace poco Se lo regaló King Slim le está por regalar un helicóptero Y ya lo más jodido un bochito, ¿no? Que le va a regalar su papá Que es su abuelo ¿No? No les cuento ¿No? A ver, se aceptan todo tipo de regalos ¿Por qué Musk se es tan chido? Porque así lo hizo Dios Dios me hizo Sí ¿Tú no te lo hice, qué ves? Bueno O sea, mi mamá se fue impiedad con Dios No, 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 no Así lo hice yo Con la ayuda De Diosito O sea, un trío No, no, no Diosito me iluminó Dijo, órale, ahí va O sea, ¿no fue a oscuras? A la media luz A la media luz, ok Y la siguiente ¿Tu mamá te pregunta ¿Qué haces en realidad en tus gameplays? No, yo la verdad no, no le pregunto ¿Te valgo? No, 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 no me vales Pero simplemente pues tú puedes hacer De tu tiempo libre lo que quieras, ¿no? ¿Puedo hacer videos porno? Sí, haciéndote el paso de la muerte ¿O? ¿Haso de la muerte parece? Sí Ah, es un paso que luego aprenderás Lo más ¿De muerte? Ay, ¿eres gay? ¡No, soy gay! ¿Raves arroz? Eh, ¿soy virgen? Eso quién sabe Si es virgen o lo consideran virgen Póngale un altar ¿Te la pajeas? ¿Te masturbas? ¿Yo? Ajá No, 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 quieren meter a mi linda y querida esposa Pero no Pero ahí sí estás diciendo que sí te masturbas No, es que ella no, no, no Está inconsciente Ella no se masturba Ella está inconsciente, está durmiendo Déjalo ¿Está inconsciente si estás respondiendo? Está soñando, está soñando que me estoy masturbando Pero no O sea que sí te masturbas No Yo sería incapaz de eso Pero no, yo me hiciste ejercicio Ha de haber sido que estaba yo soliendo Porque no, 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 la verdad no A lo mejor de más chavos, sí Pero a esas alturas del partido no lo creo Nada más una vez me alcancé a ver en la mano pelos Y dije, ya me están saliendo mis pelos en la mano Caballeros, no tenemos memoria Ok, ok Como yo soy el caballero de la noche porque soy el Batman Y cuéntales por qué te dicen Batman ¿Por qué me dicen Batman? Porque así me dicen mis cuates Podniga Me dicen Batman, podniga No Porque está en movimiento ¿Cómo puedo volverme actor porno? Yo creo que primero yendo a hacer un casting Pues es que para ser actor porno se necesitan muchas cosas Una de ellas que tenga 18 centímetros por lo menos O sea, ¿tú podrías ser actor porno o no? No, sí, yo sí, no, ya no rebaso Soy yo Casper 18 centímetros Cabeza libre Y casco alemán ¿Cuántos años tienes? Cuarenta años Cuarenta, pero eso sí bien vivido ¿Por qué? ¿Qué hiciste o qué? ¿Una vida loca? Todo lo que he querido lo he hecho Y todo Todo se me ha dado Menos lo de actor porno Menos lo de actor porno Por los 18 centímetros No, por lo enano ¿De dónde? Porque mido unos 65 De estatura La siguiente ¿Ha sospechado que su hijo sea gay? Ah, qué bien Chilla la ardilla No, no es gay Es más Me tardó otro poquito Su mamá te tardó otro poquito Y me hace pura pista Una pista te voy a dar El día que lo vean Este muchacho dice Cuando era chiquito Se me paraba con las mujeres en bikini De la Rosa de Guadalupe Y sigue siendo chiquito ¿También se te para con las mujeres en bikini? No, ah Este, no, sí, sí, sí Sí, también No, 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 exclusivamente Con las de la Rosa de Guadalupe Pero, o sí Alejandro Martel dice ¿Cómo llego a tu cócoro? No, yo creo que tú no puedes llegar a mi corazón ¿Por qué? Pues en primera Porque es Es hombre, ¿no? Entonces no No es gay No, no soy gay ¿No te gusta? No Y bueno, hasta aquí llegó el video de preguntas y respuestas Espero les haya gustado Estoy esperando a que me contesten A qué horas juegan las chivas Y si van a pasar el partido Es un video No te van a contestar No Ya está No, no Ya, ya cuando me contesten ya perdieron Bueno, espero les haya gustado este video Recuerden dejar su like aquí abajo en su comentario Y pues nada Algo que ya les decía así para terminar Algún consejo para la chaviza Chavos Muevan su vida Muevanla bien No se metan en problemas No consuman drogas Echenle ganas Porque la vida No es fácil Y espero volverlos A ver Muy pronto Se despide de ustedes El Batman ¿Listo? Aquí no estás viendo a nadie ¿No? Pero yo no sé ¿No? Ok Y pues nada Ya lo saben Yo soy Mosx Y aquí me despido Chao